Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una cosa que no solemos hacer mucho Vamos a reaccionar a otro youtuber, vale, vamos a reaccionar al grande de Ibai, que bueno es un chaval que está empezando, supongo que nadie lo conocerá, ¿verdad? Pero bueno gente, antes de comenzar, como siempre, si es la primera vez que me ves, deja un pedazo de like y suscríbete al canal que estoy regalando como siempre 2000 IQ, aquí los tenéis, van para vosotros gratis, sin nada más Chicos, para los que seguís despistados, mañana a las 5 de la tarde, aquí en mi canal, 5 de la tarde hora española, empezamos nuevo loque, ¿vale? El tetraloque, el primer tetraloque de la historia de Pokétube España, os quiero a todos atentos, mañana a las 5 aquí, ¿eh? Así que bueno gente, vamos a ver el vídeo de Ibai, que intentó adivinar los Pokémon de la segunda generación, ¿vale? En un quiz de estos, que te van saliendo los Pokémon, y tú tienes que adivinarlo, creo que en 4 o 5 segundos Ya hizo de la primera generación, el de la primera generación no reaccionamos, porque yo ya lo había visto, o sea, estaba en su directo en ese momento Se puso a reaccionar y lo vi, pero esto no lo vi, así que tengo mucha curiosidad por saber, eh, cuánto se acierta Creo que de la primera generación acertó bastantes, vamos a ver de la segunda, que ya se le va a complicar más, me imagino Venga, vamos para allá, gente, vale, se pone 20, eh, bueno, bajito, en verdad Bien, bueno, puede ser, puede ser que lo haga, eh Lo que pasa es que en la segunda generación, claro, yo incluso no me sé todo, a lo mejor no me sé todo, o sea, algún nombre se me escapa, vamos para ahí Vale, este, este lo sabe, este lo sabe Excelente Y me la pela, Toto dile Bien, 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 los iniciales se lo sabe, bien, bien Vando yo Uy, este se le va a complicar ya, eh Chicorita No, se le complica Evolución, no lo sabía Este, se le va a complicar Magma Vale, vale Este yo creo que lo puede saber, eh No lo sé, tío Es muy mítico Explosión, no lo sé, tío Este igual no lo sabe Mister Mine O Porigondos Uy A ver, este es No es Ho-Ho, pero es parecido Es el Pidgey de la generación Oh, más o menos, ¿no? Este no lo sabe Eh Kingslar o algo así Uy Kingdra No lo vas a ver No lo sé Claro, la segunda generación ya se complica Para la gente que es casual, eh Ya se empieza a complicar Centred No entiendo Tres de cien lleva, eh Este lo sabe Hombre, este es bastante icónico de Pokémon Bien, bien, bien Cuatro de cien lleva Rosalía No, no Su flora Mira, que cuando lo leo Ibai, va, va, va Tú puedes, coño Vamos Ay, el perro este Ay, ¿cómo se llama? Es que no me sé Es que no Es que no Es que no Ni siquiera tengo el nombre en la cabeza La abeja Shippy No, no lo sabe Shippy No lo sabe Marep Mierda Este no lo sabe Ni de coña Delivered Ni puta idea Tío, deliveru Este tampoco Ni de broma Wobubek Eres muy listo Ni de broma lo sabía Uy, puede que lo sepa Eres muy listo Jigglypuff ¿Qué, fa? ¿Qué? ¿Qué? Sí Ibai Hostia, este estaba todo guapo Tienes que saber mi juego favorito Tío Umbreón Hostia Qué hijo de la gran puta No lo sabe Este pajaro lo sé Este se llama Tiki No es coña Se llama Tiki Otaki Ay, ¿cómo era este? Katu Katu Este es Katu 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 Casi, tío Se la contaron Yo soy un desgraciado Se la contaron Sliberon O Sliberon Vete a tomar por culo Tío, yo qué coño sé Tío Sliberon Pues es buen nombre de Pokémon La verdad No sé, tíos Ah, es que la segunda Se complica Chicos Uy, puede que la sepa Trivial quiz Saca uno del LOL Coño No es coña Este es el pájaro de hierro Es muy mítico Poxion No lo sabe Escarmory Este lo tienes que saber Suicun Espero que no ¡Latheon! Suicune una polla Ni idea ¿Eh? Yarados O sea, Yarados no Groudon Groudon ¡Una puta polla! ¡Si lo jugué en el Pokémon, tío! Seré gilipollas ¿Lo reconoces? No se venían los penas Lo que es Kabul No se venían los perros legendarios El cabrón ¡Puta que me parió, tío! Hitmonlee Hitmontop No Hitmonchan No No es ninguno de estos No es ni Hitmonlee ni Hitmonchan Hitmontop Sí, bueno, vamos, vamos ¡Toma! Este sé cuál es, tío Spinarak no lo sabe Este es mítico Este es algo de Scrap Scraudo Spinarak Mola porque mezcla muchos nombres Y al final, bueno Sale un nombre espectacular Este no lo sabe Foki Lantur Es la polla de Bagemon Parece todo banco Pichu Ah, bien, bien Raichu Pikachu Pichu 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 Pichu, cuellar Ah, no creo que lo sepa Umbreón Lambreo No creo que lo sepa No lo sabe Houndon, me cago en su puta madre Lo sabía Ah, no creo tampoco que lo sepa Bisbarnarus No creo que lo sepa No lo sabe Snash Snash Aby Lleva 7 de 32 Sí, hombre Ho, ho Este es Ho, ho Vale, bien, bien Bueno, no se sabe a los perros legendarios Pero por lo menos se sabe a las aves Menos mal Bien, bien, bien Este lo tienes que saber Vale, bueno, bueno De Dios, no lo sabe ni de broma El Ossi ¿Cómo se llama el Ossito? Eh, no lo sé Ni de coña Ah, bueno Qué bobo ¿Cómo que dices? Pon atención a la imagen Y responde Celebi lo tienes que saber El cebollín ¿Cómo se llama el cebollas, tío? El cebollita Rodríguez No lo sabe tampoco Celebi Este es la polla Este es la puta polla Si fallan los legendarios Este es un Pokémon fortísimo Jeracross No sabe Raikou tampoco Groudon Groudon Raikou Él le tira grobo a todos Y lo peor que no es de esta generación Así No, este no lo sabe ni de broma Ni de bro Kiwi feels Kiwi feels Scyzor, sí Scyzor Bien, bien ¿Este es Scyzor? Sí, sí, sí Bien Ya estamos en la pregunta 40 Giraffe no lo sabe ni de broma Lleva 10, eh Va por la mitad Y hoy le queda más de la mitad O sea, lo puede lograr, eh Aunque bueno No se le va a empezar a complicar Porque ya le salió a los iniciales Juro no dudaste por un segundo No sé cómo se llama la oveja No la sabe Fluffy Shippy Fluffly Este tampoco Sparrow Ni de coña Este es algo Este es algo rollo Sparrow o Scarrow Sparrow Uy Y va bien, iba bien Más cargo Flamilion Excelente Más cargo Tiran usar No, coño Espérate Tiranitar Bien, bien, bien Tiranitar Bien, bien Blizzy lo sabrá Fluffy Fluffy dijo Mierda Ni de coña Te apoya el dormidito Es Kari Ni de coña Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Unown Unown Este es un unknown ¿Cómo se dice? Es un unknown Espera, ¿cómo se llamaba un unknown? Los de la isla Coño, la isla de las tentaciones Un unknown Un unknown No es la isla Son las cuevas O sea La cueva unown Oh Este sí que es Este es Zatu Esto se ha pasado Zatu Se la cuentan Me sirve Me sirve Me sirve Sudogudo 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 Este se ha pedido que es Andep Sudogudo Sudogudo A magarla Te salía en medio del juego ¿No? Quilaba ¿Sindacuil? ¿La evolución de Sindacuil cuál es? Blipotion Quilaba Ni idea Diplosion Dijo Ayyyy La ensaladita Ni de igual Hopi 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 ¿Qué cara de mala hostia? Asqueroso ¿Ladyva lo sabrá? No creo La Brille Bueno, este es Ladian Ladian Vamos a ver A Zubarill Puede saberlo Creo que puedo saber quién es Es bastante mítico Pero no lo sé Quagmire Es bastante mítico Azumarill Lleva 14 Le quedan 6 Y aún le quedan muchísimos Creo que no lo sabrá La evolución de Totodile Cocodile ¿Puede ser? O Totokraile No lo sé Crocodile Uy Croconau Bueno, iba bien Iba bien Y suscribiéndote al canal Es que a ver Magui Es que es complicado Si dejas de jugar mucho tiempo a Pokémon Parece un base de la roja O sea, cuando Igual cuando jugaste a este juego Ibai que tenía 12 años 13 años Ya, se te olvida Es normal Si no vuelves a jugar Cháquenlo La pras Shookle Ah Nah, tampoco ¿Cómo te llaman, lechuguita? No lo sé Shunker Joder, tío ¡Qué puta generación de mierda! Rinodort Don Phan la puede ser No la sabe Don Phan Don Phan Don Phan Don Phan Don Phan Don Phan Joder, va a pecho a friar Me quedan 6 Es aladitas Esquiplow ¿Qué cuento ser, hermano? 38, ¿no? 37 ahora La flick Y Jigglypuff Lo estás haciendo ¿Cuántos hay de Jigglypuff? Joder, tío Oslo, Magmar Magmar No, Magby No, tío De verdad ¿Qué coña es este, tío? ¿Qué coña es este, tío? ¿Qué coña es este, tío? Monkey Ipom Octillerina No es un pulpo Magmar Octillerity Oh my god Buah, ni de la ranita, tío Politoid 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 ¿Cómo lo sabías? ¿Tirogue lo sabrá? No, ni de lo que no Este es algo de matcha Matchup Ah, se confundió Tirogue Ay Se confundió de tipo lucha No supo hundum No, no va a saber hundum Howdown Uy Me parto toda la puta Puña ¿Eh? Nah, esta no va a saber Es Ander, tío Es Ander, tío Pillow's wine Usarín lo tiene que saber Es el que usó barbe Lo tiene tatuado barbe, tío Es el que usó barbe Este es el de la Twitch cap, tío ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Usarín, lo tienes que saber, tío No sé cómo se llama, tío Usarín No, no la sabía La prueba de Jinx No creo que la sepa No, no De hecho, a mí ni me sale el nombre ahora Ni me salía bien el nombre Veamos si lo recuerdas esta vez Lo tienes que saber Persia Espera Se confundió con Persia, tío Electabuzz Ah Elikid Elikid Joder, macho Es que los bebés es complicado Porque no se usan mucho Dondrela Veganio Nah, si falla los iniciales El papo ha hecho friar, eh, gente Le quedan 24 Y le quedan 5 por acertar, eh Se puso 20 para probar Barri, tío Lo tienes que saber Barri Bien, bien, bien Gracias, Dios Gracias, Dios Nah, el Pupitar no lo sabe Cacunot Pupitar Cacunot Feraligar, tío ¿Cómo se llama la evolución, tío? Me quedan 4 No, no voy a acertar 4 de 21 No me acuerdo, tíos Feraligar, tío, por Dios No sé cómo es, tío Ah Nah, este ni de broma Ni de broma, Lediva Lediva, digo, ya va Coño, te lo he fallado yo, eh Starler ni de coña ¿Qué es este puto Pokémon? ¿Qué es esto? Starler ni de broma Starler No sé a ese cual es No ha acertado a Leida Este es el mítico No me sale, tío Lediva, ¿no? Lediva No ha acertado a Ledian Crobat, tío Tienes que saber Es mi fiqui Madre, bien, bien Bien, bien Uy, Ave María Ave María Hostia, este se parece mazo a Barbe, tío Este se parece mazo a Barbe Es que Barbe lleva todas las gafas De cómico catalán De TV3 Ah, no me acuerdo cómo se llama Qué lástima, tíos Este es el mítico Trampas rocas, púas y autodestrucción Matada por saco No, no me hubiese venido No, no, no Este ni de broma Ni de broma Da Vinci De broma es mi Murgo Lugia Vale, bien Lugia Dos Quedan dos Lugia Quedan dos Lugia Quedan dos Y le quedan 14, eh Una Antes que he dicho Magmar O Magmitar Magmar Magmar Es Lugma Estilex Vale, bien Le queda una, eh Una Y le quedan Eh, 11 todavía Ampharos, tío No la sabe Ampharos, Ampharos Excelente Ampharos no la sabe Mantain Mantarraya No la vas a ver, verdad Mantarraya Uh Fanfy, tío Dolphin Este Este era Este era como Dauphine o algo así No, sí Elephant La dijo casi al principio Dijo Fanfy Milton, tío, mítica Milk Este es Milk Este se llama Milk 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 ¡Mi puta que te parió! Siendo más contenido Lo valoramos El enano, el enano, el enano El enano Este es el enano de Tiranitar 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 La árbitra Va a pecho friar, tío Se va a quedar en 19, tío Se va a quedar en 19, tío No me lo puedo creer Joder, tío, de verdad ¿Cuántos le quedan? Cinco No lo sé Me quedan cinco Pineco ¿Qué cojones, hermano? Es Mítico también Gooper no la vas a ver tampoco Ay, tío Eh... Squigmar Gooper Oye, Gooper Me te ha tomado por culo, coño ¿Lo reconoces? Córsola, tío No la sabes tampoco Córsola Pocarte los cojones, tío No sé quién eres, tío No sé quién es, tío Me quedan dos, tío Se va a quedar a una, tío No me lo puedo creer Lurbrell Menuda pecho friada, tío Se le está congelando el pecho De una manera espectacular, eh Nada, Gligar no la sabe No es un Pokémon También, tío Y lo está confundiendo con Zorbat Zorbat No sé qué es esto, tío Corbat Te está confundiendo Gligar Última Y el último Chicorita, tío Te retamos Chicorita Es Chicorita Pero no ha habido 100 99 100 100 Esa es la 100 Chicorita Es Chicorita, es Chicorita Es Chicorita Hostia Un 5 Pero raspadísimo, eh Si nos ponemos a mirar Cada pronunciación Esto es lo mítico Acertó Esto es lo mítico Que sacas un 4,9 Vas a llorarle a la profesora O un 4,8 Y te pone el 5 Él, literalmente Bueno, le damos el aprobado Ahí va Más o menos 20 de 100 De la segunda generación Que no son tan míticos Como de la primera generación Eh, bueno Le damos el aprobado Ahí va Y vale Se lo pasamos Porque lleva mucho Sin jugar a Pokémon Y bueno Aunque le guste Lleva muchísimo Sin jugar Y quieras que no Se te van olvidando los nombres Es normal Así que bueno chicos Si hemos llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like Con la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau Chau